Que no la vamos a tirar y vamos a luchar hasta el final. Entonces, para nosotros la idea es, como siempre digo, es ir partido a partido. Son cinco puntos, cinco puntos es una distancia importante, pero que se puede recuperar, está claro. Sí, sí que es verdad que nos está costando más. El equipo está haciendo lo mismo, sale con las mismas ganas. Pero bueno, no están saliendo los resultados como temporadas anteriores. Entonces, lo que hay que hacer es lo que he dicho antes, ¿no? Trabajar un poquito más, intentar dar siempre un plus. La motivación es intentar ser campeones y lo vamos a dar todo para que sí sea. Y bueno, pues sí que es un reto recortarles cinco puntos a un Madrid que está sacando unos números espectaculares. Después del último resultado, lo que queremos es que llegue el partido lo antes posible e intentar hacer un buen partido, intentar ganar. Aunque el resultado es favorable, nosotros siempre salimos a ganar y es lo que vamos a hacer. También nos haría ilusión que lo ganasen Xavi o Andrés, porque también se lo merecen. Pero yo lo que le diría es que tiene que batir todos los récords. Él puede, aparte tiene esta ambición y creo que lo va a conseguir. Claro que Guardiola es muy importante para nosotros. Cada día aprendemos con él. Para mí es el mejor entrenador del mundo. Ahora también ya reconocido. Ayer le dieron el premio. Entonces, yo creo que es muy importante. Espero que siga aquí muchos años. Y los jugadores vamos a seguir sus consejos para que el equipo siga creciendo, siga jugando como lo está haciendo e intentando ganar todos los títulos posibles. Gracias.